Y sigo peleando con los árbitros. Hoy me he hecho el cuarto árbitro. Me he hecho porque yo estoy retando a un jugador mío. No estoy insultando ni a un jugador del equipo contrario, ni estoy atacando al árbitro. El cuarto árbitro me he hecho. Porque Gamboa tiene más pantalones, más viejos, más de experiencia que el otro. Los otros son niños de pecho. Yo siempre dije ante la prensa, y lo sigo sosteniendo, me castiguen o no me castiguen. De los cuatro árbitros no se hace uno. Porque estos cabros no tienen experiencia de bagaje, porque vienen de cadete. Entonces, con 1.500 personas, no sé cuántas habían, perdonando la expresión, se cagan enteros. ¿Cómo será con 60.000, 80.000 personas? No son capaces de arbitrar partidos difíciles. Con Colo Colo, la Chile, por ejemplo, no pueden arbitrar. Así como se hace el jugador con público, con los años, y le pedimos rodaje al jugador, el árbitro también se hace con rodaje. Y yo tuve Carlos Rodríguez, para mí el mejor árbitro que ha pasado en la historia del fútbol chileno. Los demás han sido puros chantas. ¿Con el nombre cree que hay una persecución eso contra el fútbol? Sí, es contra Nasur, contra Santiago Mourley, contra mí. Porque yo no tengo pelos en la lengua. Dije que los árbitros de los cuatro no se hace uno. La FIFA los condenó más, porque le tienen que ver el video, si fue bola o no fue bola. Le han quitado la efervescencia al fútbol. Los dirigentes, más los dirigentes del fútbol chileno, se robaron toda la plata allá en Miami, echándose bronceador en las bolas, el otro. Y se lleva toda la plata. Y el fútbol está quebrado. No hay plata. Tenemos que viajar en bus. No hay aviones. Otro sinvergüenza, las líneas aéreas, porque están copadas. El pasaje de 10 lucas, 15 lucas, no está nunca. Entonces, así están matando al fútbol. Las canchas sintéticas se tienen que acabar. La FIFA no puede permitir canchas sintéticas. Las canchas sintéticas van contra la salud de los pobres. Roptura de ligamentos, roptura de ligamentos cruzados, roptura de tendón de Aquiles. Entonces, los periodistas también tienen la culpa. Ustedes tienen la culpa porque ustedes no tienen huevos para decir las cosas. Hay muchos periodistas en Santiago que son corruptos. Están silenciados porque los paga el CDF.